Vámonos inmediatamente con el horóscopo personal del fin de semana, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Mide tus palabras y no digas todo lo que tú sientas, ya que podrías tocar ciertos botones emocionales en otras personas que podrían terminar en discusiones. Es momento de callar, de escuchar y aprender. Aquel que te critica será tu mejor maestro. Aprende a calmarte, a ser paciencia para que puedas triunfar. Tus números de suerte son el 7, el 5 y el 47. Tauro, 20 de abril al 20 de mayo. Envuélvete en actividades donde pueda desplazarte como guía, directora, maestra o jefa, ya que estás ahora en la de dirigir. Haz espacio en tu vida a nueva y excitantes experiencias. Concentra tus energías en esas ideas nuevas que brotan de tu mente. Tus números de suerte son el 11, el 25 y el 12. Géminis, 21 de mayo al 20 de junio. Una persona a la que amaste con toda tu alma podría regresar a ofrecerte lo que ayer te negó. No confíes en palabras que carecen de fundamento alguno y mucho menos de alguien que te traicionó. Aprende de tus errores pasados para que no vuelvas a caer en la misma trampa. Cuídate que te quieren traicionar. Tus números de suerte son el 7, el 14 y el 10. Cáncer, 21 de junio al 22 de julio. No sirvas de plato de segunda mesa. Evita toda relación sentimental complicada. Echa un vistazo a tus sentimientos y pregúntate si realmente vale la pena seguir adelante con este tipo de relación. Tú te mereces algo mejor. No te lances con ojos cerrados en aguas turbulentas. Tus números de suerte son el 3, el 31 y el 12. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Ten siempre presente que la sombra proyectada es mucho más grande que el objeto. Conoce de raíz aquello que tanto te preocupa y que te perturba tus sueños. Infórmate, oriéntate, ya que el temor o el miedo casi siempre surgen de la ignorancia. Explora nuevas alternativas al momento de divertirte. Tus números de suerte son el 18, el 6 y el 22. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Maneja inteligentemente el tiempo para que lo aproveches al máximo. Planificate, prepárate bien para aquellos que desean lograr en tu vida. Hoy, atrévete a pedir lo que tú te mereces por tu talento, por tus esfuerzos. Brilla con luz propia para que reconozcan tu maravillosa genialidad. Hoy, te esperan gratas sorpresas en el amor. Y tus números de suerte son el 28, el 8 y el 29. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Haz lo mejor que puedas para resolver tus problemas que el universo se encargará del resto. Es tiempo de probar algo nuevo. De envolverte en algún proyecto que de alguna manera represente un reto para ti. Se impone que te mantengas ocupado. Dando rienda suelta a tu creatividad. Hay muchas sorpresas en el amor. Hoy es tu día. Tus números de suerte son el 33, el 12 y el 41. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Vas en camino hacia la prosperidad en todos los aspectos. En el amor, en los estudios, en tu trabajo. Gozarás de las energías necesarias para emprender nuevos proyectos que te van a dejar excelentes ganancias económicas en el amor. Y en todo lo que tú hagas, sales de dudas, de frustraciones, confusiones personales. Espera lo mejor en relación a el amor, a tu trabajo, a los estudios. Tus números de suerte son el 4, el 41 y el 33. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Todo lo que te rodea estará imantado de energía positiva. Arte, música, literatura. Llamando ahora poderosamente tu atención. Tu vida social se enfatiza. El momento es ideal para visitar viejas amistades y organizar reuniones sociales. Especialmente en tu estudio, en tu hogar, en todo a tu alrededor. Organízate y cálmate. Tus números de suerte son el 12, el 22 y el 15. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Aprovecha el día de hoy para pensar un poco más en ti, en tu paz, en tu salud, en tu felicidad, tu visión y tu sentido práctico. Aumentarán como nunca antes. Sabrás exactamente lo que te conviene si es que has podido superar traumas del pasado. Lo que pasó, pasó. Olvídate de eso ya. Mira la vida de una manera diferente. Desde hoy, lucha por tu felicidad. Tus números de suerte son el 12, el 4 y el 19. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Permite que te conozcan a fondo. Ponte en afinidad con tu pareja. Habla, conversa, habla, comunícate efectivamente y con palabras simples. No siembres duda. Donde antes reinó el amor. Controla el lado emotivo tuyo y trata de ver las cosas desde un punto de vista más lógico y realista. Tus números de suerte son el 7, el 12 y el 15. Pisces, 19 de febrero al 20 de marzo. Sé práctica y sobre todo realista en todo lo que lleves a cabo. No te dejes impresionar por palabrerías o pretensiones de personas que no han podido realizarse en su vida. Hoy, si estás de fiesta de cumpleaños, felicidades. Sigue el ejemplo de aquellos que han triunfado y que han prosperado en la vida. Hoy es día de la independencia de la República Dominicana. Si naciste hoy, eres toda una guerrera. Felicidades. Tus números de suerte son el 36, el 1 y el 33. Tu horóscopo personal todos los días aquí en tu gobierno, el de la línea. En YouTube, José Canalda. En Facebook, el gobierno de la línea, todo pegado. En Instagram, José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.